Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a su programa Conoce Tus Derechos, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, junto con nuestros compañeros de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas. Es un honor, es un placer estar este día compartiendo con ustedes este programa, que justo vamos a hablar del 25 de noviembre. También, si nos pueden ver, traemos todas algo de color naranja, es un día importante que hay que reflexionar y demás. Me presento, soy Natalia Stephens y en la ocasión, en esta ocasión, estoy con mi compañera Rebeca Perea. Rebe, ¿cómo estás? Hola Nat, muy bien, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, sobre todo en este tema que es muy importante. Exactamente, que es un tema del que vamos a hablar, pero antes les voy a presentar a nuestra invitadaza del día de hoy. Es nuestra amiga, es nuestra compañera y demás. Les voy a presentar a la licenciada Isabel Vázquez Ruiz. Es abogada por la Universidad de Anáhuac. Tiene estudios en temas relacionados con los derechos humanos, temas de género. Y aparte también, corre por su sangre una vena artística. Entonces, bueno, como pueden ver, el día de hoy estaremos compartiendo con ella este tema tan importante. Isa, ¿cómo estás? Agradezco mucho la invitación el día de hoy al programa. La verdad es que me gusta. Siempre que vengo, la verdad es que podemos platicar de muchos temas. Hemos tenido la oportunidad de platicar de varios y la verdad es que uno se siente aquí muy a gusto. Entonces, yo encantada de venir nuevamente aquí a conocer tus derechos. Muchísimas gracias, Isa. Y justo les estábamos platicando de qué va el tema del día de hoy. Estamos ya en la recta final de este año y, bueno, si ustedes se pueden dar cuenta, a lo mejor ven y revisan todos los 25 de cada mes. Se acostumbra a lo mejor que mucha gente se pone un moñito color naranja o usa alguna prenda de color naranja. Y, bueno, justo este 25 de noviembre, como tal, estaremos reflexionando en torno al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en Contra de la Mujer Rebe. Así es. Y es súper importante saber e identificar cuáles son estas red flags de qué es violencia, cómo se da esta violencia, qué tipos de violencia hay y profundizar en ese tema para que podamos identificar y poder actuar o ayudar a una amiga, a una compañera que esté pasando por esta situación. Exactamente, Isa. Y, bueno, primero, quisiéramos preguntarte, este 25 de noviembre, que, bueno, ya veníamos viendo, es un día importante, es un día de reflexión, es un día de conmemoración. ¿Qué tienes al respecto para comentarnos de este Día contra la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer? Claro que sí, Nat. Pues, bien, yo creo que, primero que nada, hay que hablar un poco sobre lo que es la violencia, la violencia de género y la violencia contra las mujeres. He notado que hoy en día todavía hay una gran confusión en cuanto a estas tres definiciones y, pues, para no hacerlo como tan técnico o complicado y que pueda ir quedando un poco más claro, pues, sí comentarles que, pues, bueno, violencia va a ser todo aquello que haga daño a una persona, una o más personas, ¿no? De una o varias personas a otra o más personas. Cuando hablamos ya de lo que es violencia de género, es cuando se ejerce violencia contra otra persona por razón de su género, es decir, ya sea porque es hombre, porque es mujer, porque es mujer, porque es mujer, porque es mujer. Porque es mujer, se ejerce ese tipo de violencia e incluso ahí ya entran como, pues, ya otros tipos de personas que se ven involucradas dentro de esta violencia, ¿no? Que son víctimas de violencia por esta razón. Y cuando hablamos de violencia contra las mujeres, es, pues, toda aquella violencia que es ejercida en contra de las mujeres o del género femenino por razón de su género, ¿no? Y que esto a veces, pues, se llega a confundir con que la violencia de género, pues, es solamente de mujeres cuando realmente es para hombres y mujeres. Y la violencia contra las mujeres por razones de género, pues, bueno, ya es específicamente contra las mujeres por el simple hecho de ser mujer. Exacto, Isaí, bueno, también en esta violencia, ¿no?, que podemos ver, encontramos que hay diferentes tipos de violencia que también atacan como tal, ¿no?, violentan como tal a las mujeres, ¿no?, desde violencia física, psicológica, por omisión, ¿no?, también todos estos tipos de violencia que hay. ¿Quisieras comentarnos algunos de estos? Sí, pues, de hecho, sí podemos echarnos un clavadito, si al público que nos está viendo le interesaría conocer un poco más a profundidad, sería bueno echarnos un clavadito a la, por ejemplo, Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y también cada entidad federativa de la República cuenta con su propia ley. Entonces, ahí nos va a hablar de qué son los tipos de violencia y cuáles son las modalidades de violencia o los ámbitos. Entonces, dentro de los tipos, como bien señalaba, pues, está el físico, el psicológico, el económico, el patrimonial, ya incluso ya se habla de violencia digital, que hoy en día y después de la pandemia, pues, sabemos que ya lo digital y virtual, pues, bueno, está, ahora sí que es un anexo de nuestra vida. De hecho, estaba viendo también que a nivel mundial el tipo de violencia del cual son víctimas las mujeres mayoritariamente es la violencia física y eso implica, pues, no solo golpes, pellizcos y demás, sino también tiene que ver con la integridad, como los tipos de violencia que son de índole sexual, por ejemplo. Ahí ya en lo sexual, pues, sí ya, pues, puede ser ya tanto trata, temas de trata de explotación sexual y demás. Y, bueno, en el tema de los ámbitos o modalidades de violencia, pues, vemos que está la modalidad, por ejemplo, para hablar de modalidad, son los lugares, ya sea como físicos o no físicos, donde se ejerce este tipo de violencia, que puede ser en lo público y en lo privado, es decir, en el hogar, en la familia, en lo institucional, en lo comunitario. Y cuando hablamos también de público, pues, también es en el parque, en los centros comerciales, en el transporte público. Entonces, es importante diferenciar qué tipo de violencia nos están ejerciendo y en dónde, ¿no? Y a veces también, si es importante señalar, si se habla de alguna autoridad, si es como, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Violencia en el ámbito laboral o escolar y demás, pues, ver si viene por parte de alguna autoridad nuestra, algún profesor, algún director. Y eso, pues, bueno, ya estaríamos hablando de agravantes. Exactamente. Y, bueno, Isa, justo antes de que Rebe nos pueda comentar cómo es que se lleva a cabo desde el 93 esta cuestión del Día Naranja, me gustaría darles un dato importante. En México, nueve mujeres son asesinadas al día según el INEGI, ¿no? Que era también parte de lo que tú nos comentabas, Isa. Y también recordar un poco, ¿no? Que la violencia, ¿no? En su ámbito más amplio, digamos que empieza con pequeñas, con pequeñas acciones que a lo mejor no somos, las normalizamos, no somos tan reflexivos de esto, ¿no? Y la realidad es que es como un círculo, ¿no? Como una espiral que en vez de ir a menor, ¿no? De ir ahora sí que en menos violencia, este se va haciendo muchísimo más grave y muchísimo más fuerte, Isa. Sí, es correcto. Lamentablemente, la violencia, pues, muchas veces se va naturalizando. Incluso puede ser desde casa, desde la escuela, desde nuestra infancia vamos naturalizando actos que, pues, pueden ser violentos, ¿no? Eso es muy importante de atenderlo, ¿no? De irnos. Ahora sí que siendo, como bien dices, un poco más consciente de cómo actuamos, de que cosas tan pequeñitas que pueden ser simbólicas, de hecho, igual puede ser toda la violencia simbólica, es algo tan, tan cotidiano y tan natural que no nos damos cuenta que es violencia. Y es muy fácil a veces identificar que un golpe, un pellizco, un empujón, una patada es violencia, pero a veces no nos damos cuenta que, por ejemplo, un simple apodo, un simple comentario sin mala intención puede ser un acto de violencia. Exactamente. Y ahora sí, Rebe, si quieres comentarnos parte de la historia, cómo es que nace este 25 de noviembre, nuestra lucha en contra de la eliminación de la violencia contra la mujer. Claro que sí, Nat. Y todo empieza en 1993. Justamente la Asamblea General de las Naciones Unidas adopta esta resolución 48-104 para eliminar la violencia contra la mujer. Y designan el 25 de noviembre justamente como un acto de honra a la memoria de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, que eran tres activistas políticas de la República Dominicana y fueron asesinadas en 1960 por orden del gobernante dominicano Rafael Trujillo. Y es por esto que deciden ellos tomar con urgencia la necesidad de discutir la violencia de género. Y es así como empiezan a comentar, a tratar como, o bueno, a hacer este tipo de tratados para que se pueda eliminar y tomar conciencia sobre esta lucha. Exacto. Y bueno, voy a darles otro dato importante. Según la Cepal, cada año 64 mil mujeres y niñas son asesinadas en todo el mundo. O sea, imagínense la cantidad de mujeres que se siguen violentando, ahora sí que están en círculos de violencia y que llegan hasta, bueno, si recordamos a lo mejor parte del violentómetro, el color más fuerte, la acción más grave, que todas son igual de graves, pero la más grave, ahora sí que el homicidio, el feminicidio, que es la parte más grave, Isa, en contra de la violencia de la mujer y que, bueno, viendo los datos, creo que son escalofriantes. Así es, Nat, y qué bueno que lo comentas. La verdad es que el tema de violencia de las mujeres, si bien hoy se escucha hoy en día como algo muy normalizado, la realidad es que hay que poner mucho más conciencia, mucho más enfoque en todo lo que está pasando en cuanto a todos los tipos de violencia, incluso los nuevos tipos de violencia contra las mujeres que están surgiendo hoy en día y, de hecho, a nivel mundial, las mujeres, al menos una vez en su vida, el 70%, sufre de algún tipo de violencia. Es importante mencionar también que la mayoría de estos tipos de violencia a nivel mundial son por parte de la pareja y eso es sumamente alarmante, sumamente alarmante porque es en una persona en la que estamos confiando y esta persona es justamente la que llega a ejercer este tipo de violencia y en cuanto a los feminicidios que comentas, pues igual, la mayor parte de los feminicidios es por parte de una pareja o por parte de una relación amorosa. Entonces, fíjate que es muy curioso cuando igual nos preguntan sobre que cada día o diariamente pues son más asesinados hombres que mujeres. La realidad es que sí, pero cuando hablamos de feminicidios se ponen sobre la mesa dos cartas, por así decirlo. Uno son las razones por las que se asesina o se le priva de la vida a una mujer y la segunda los cómos se le han privado. Y eso hace toda la diferencia y es el por qué estamos luchando y estamos hoy en día hablando aquí de la violencia contra las mujeres, porque ya es por razón de género, porque ya es por el simple hecho de ser mujer y porque ya se habla de una dominación por parte del hombre hacia la mujer. Exacto. Hay puntos importantes que yo creo que ahorita vamos a retomar, Isa. Pero antes, Rebe, me gustaría que nos comentaras cómo se manifiesta la violencia, que a ustedes también les va a estar apareciendo en sus pantallas esta lámina. Claro que sí. Y bueno, podemos ver que la violencia se manifiesta de diferentes maneras. Ya lo habíamos mencionado, puede ser de forma física, sexual y psicológica, pero también puede ser violencia por un compañero sentimental, como comentaba Isa. También violencia sexual o acoso, que justamente se puede dar en diferentes ámbitos, desde casa, escuela, trabajo, en la calle simplemente. También esta parte sensible e importante, que es la mutilación genital y también el matrimonio infantil. Y evidentemente otro tipo es la violencia económica, que te privan de poder que tú tengas acceso al dinero, tu pareja u otras personas. Y existen otros tipos de violencia que también podemos profundizar más adelante. Exactamente. Bueno, ahí están algunas otras maneras de cómo se manifiesta esta violencia en nuestra vida. Un tema importante, Isa, que quiero recalcar es que seguramente la mitad de los salones que nos están viendo, la mitad son niñas, o yo creo que un poquito más son niñas. Siempre encontramos más mujeres en los salones, casi siempre es así, que nos da mucho gusto que nos estén viendo y escuchando, tanto niñas como chicos, los jóvenes y demás, varones y demás. Porque, bueno, esta lucha va ahora sí que de los dos géneros, ¿no? Esto va también por hombres y mujeres y demás. Isa, que nos recomiendes a lo mejor algunas actividades o por qué es importante conmemorar desde el salón de clases, ¿no? En el salón de clases, a lo mejor en la familia, en la escuela como tal, recordar la importancia de este 25 de noviembre, de este Día Naranja. Claro que sí, Nat, con mucho gusto, y voy a retomar un poco igual de lo que comentaba cada una de ustedes, porque me parece importante subrayar estos temas y estos puntos tan relevantes. Uno es, pues como bien ya comentó Rebe, que todo, bueno, mucho de esta historia se remonta al 25 de noviembre de 1960, cuando las hermanas Mirabal, que también conocidas como las mariposas, pues fueron brutalmente asesinadas. Fue un asesinato ordenado por el propio presidente, en ese entonces dictador Rafael Trujillo. Entonces es importante ver cómo ellas fueron luchando a lo largo de años en contra de esta dictadura y que por estar en contra, por ser mujeres y meterse en el ámbito político, pues fueron, pues ahora sí que asesinadas y fue una historia desgarradora en ese momento que incluso el entonces dictador Rafael Trujillo creyó que ya era una solución para, pues ahora sí que la oposición y realmente se dio cuenta que resultó en todo lo contrario, que trascendió las fronteras, que llegó al ámbito internacional y que desde lo internacional dijeron, oye, esto no puede seguir pasando, no, esta violencia contra las mujeres no puede seguir pasando. Y bueno, terminó todo esto igual pues con el asesinato de Rafael Trujillo el año siguiente, en 1961. Es importante recalcar que después de eso pasaron muchas situaciones a nivel internacional, como en 1979, que fue cuando sale a la luz la CEDAW, que para las mujeres es prácticamente nuestra carta magna. Entonces, primera recomendación, conocer un poco de esta historia. Segunda recomendación, echarse un clavado a qué es la CEDAW, cómo surge, porque no solo es este hecho, es un montón de hechos desde las sufragistas y la historia de las sufragistas, que empieza con la convención de Seneca Falls. Entonces, trae toda una historia inmensa de violencia contra las mujeres, desde la falta de derecho a votar, a participar en ámbitos políticos, desde que las mujeres no eran consideradas ciudadanas y por tanto no tenían esos derechos políticos, electorales y ciudadanos. Entonces, es importante cómo, pues ahora sí que nuestras abuelas, nuestras mujeres antecesoras han ido luchando día con día y que hoy para nosotras es importante y un honor poder seguir con esta lucha desde los ámbitos que hoy la sociedad necesita. Y como bien decía, sí, sí quisiera hacer hincapié en una diferencia, en un comentario que he escuchado mucho en la sociedad, sobre que las mujeres somos, pues, un grupo vulnerable. Y la realidad es que ni somos un grupo, ni somos vulnerables. La realidad es que somos la mitad de la población mundial y que estamos en ocasiones en situaciones de vulnerabilidad, que no es lo mismo. Entonces, otra recomendación sería, en ese sentido, más bien empoderar a las mujeres para que venzan también, pues, cualquier situación que las pueda poner en ese riesgo y que sepan actuar. ¿Qué hacer frente a un posible acto de violencia? ¿Cómo prevenir la violencia en las escuelas? ¿Cómo atender la violencia? ¿Y cómo sancionar la violencia? Y, bueno, finalmente, solo quería comentarles que también algo que ya se ha venido trayendo, ahora sí que como costumbre, a nivel tanto nacional e internacional, también desde los centros o eventos, encuentros internacionales en América Latina y demás, es que a partir del 25 de noviembre se empiezan a contar los 16 días de activismo. Eso con la finalidad de que llegue o el último día de activismo sea el 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Esos días es importante también para las escuelas tomar acciones de diferentes formas, ¿no? Puede ser desde cómo poder prevenir actos y demás, pero también muchas personas participan, ahora sí que desde esta vena artística que decías, desde murales en la calle, murales urbanos, que reflejan este tipo de violencia y que invitan a reflexionar, pues, sobre este, pues, no solo ya tan importante, sino todos estos actos que hay que ir erradicando. Isa, justo le diste, ahora sí que le diste el clavo, ¿no? Justo a lo que queríamos llegar. Entonces, es importante, creo que voy a retomar este punto que tú mencionas. Estamos ya próximos al 25 de noviembre, ¿no? Ya es justo en esta semana que nosotros estamos grabando. Entonces, si a las escuelas, si a los maestros no les da oportunidad de hacer algún tipo de actividad este día, pueden, ahora sí que llevarlo a cabo los 16 días posteriores hasta llegar al 10 de diciembre, que justo para eso también vamos a tener un programa importante comentando el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que, bueno, se celebra, se festeja y se conmemora este año, que también los invitamos a que puedan hacer alguna actividad. Y justo me encanta, Isa, que a lo mejor las diferentes habilidades que tengan los chavos, ¿no?, puedan verse reflejadas y desarrolladas a lo mejor durante estos 16 días. Pintura, música, creatividad, a lo mejor ya cuestiones tecnológicas, ¿no?, como el uso de algunas redes sociales para hacer alguna actividad. Entonces, bueno, pues ahí se queda de tarea, a lo mejor se queda de actividad, que nos encantaría que también nosotros pudiéramos estarlas revisando y estar, bueno, pues viendo un poco qué es lo que están haciendo desde las escuelas, desde el salón de clases, que es importante conmemorar esta fecha, Isa, y también, como dicen por ahí, ni un paso atrás. Rebe, traes algunos datos importantes que nos quieres comentar en torno a la importancia de este día, ¿verdad? Así es, y es que hay datos que son recuperados por Naciones Unidas, donde dice que una de cada tres mujeres en todo el mundo ha sufrido, lamentablemente, violencia física o sexual. Y por lo general, el 71% de las víctimas mundiales es por trata de mujeres, mujeres y niñas, evidentemente, y tres de cada cuatro son víctimas de explotación sexual, lamentablemente. Lamentablemente, así nos podemos encontrar muchísimos otros datos, Isa, de México, del mundo, de países que están en vías de desarrollo también, que no hay este acceso a los derechos humanos por parte también de las mujeres. Les comentamos, somos la mayoría en México, deberíamos hacer por nosotras un cambio. Y también lo que siempre les recordamos, Isa, a las niñas y a los chicos que nos ven, chicas y chicos que nos ven, es que siempre nos pongamos del lado de la persona que le está pasando mal, que vemos que está sufriendo, ahora sí que le está pasando mal, siempre ponernos de ese lado, como mujeres las invitamos, a que puedan denunciar cualquier tipo de violencia que estén viendo hacia su mamá, hacia su hermana, hacia su compañera, hacia su prima, etcétera, que tratemos de apoyarla en lo máximo que nosotros podamos también, hasta donde llegue nuestro quehacer, no más allá si es que no podemos. Recuerden también que principalmente, como lo comentaba Isa, en las relaciones de noviazgo con nuestra pareja, es donde estalla esta violencia de género, Isa. Sí, es uno de los escenarios donde puede prevalecer la violencia, donde también, como decía Rebe, no hay que estar con las antenitas paradas ante las banderas rojas, e ir identificando de manera cotidiana los tipos de violencia, no solo que nos ejercen, sino que a veces sin darnos cuenta uno también puede ejercer, entonces sí es importante tenerlo presente. Sí, y que tenías ahí también algunos signos de alarma en una relación, Rebe, si quisieras comentárnoslos ya para ir cerrando este programa. Claro que sí, y evidentemente hay muchos signos de alarma, pero, por ejemplo, puedes recibir mensajes de acoso, hay que estar atentos a este tipo de mensajes, por lo general siempre traen palabras altisonantes y violentas hacia la persona. También sentir ansiedad y miedo de la pareja no es normal, o sea, no es normal que estás con él y estás así de, ay no, ¿y qué va a decir si hago esto? ¿y qué va a decir si ve mi teléfono o no? O sea, no, no es normal. También si notan cambios en la personalidad, cambios físicos en tu compañera, en tu amiga, en alguna mujer, en alguna niña, también checar estos tipos de cambios. Y también que no les den acceso a finanzas, sobre todo las mujeres ya un poco más adultas que están con su pareja, o que no les den esta parte de toma de decisiones, también es una señal de que algo no anda bien. Exacto, muchas gracias Rebeca y como ustedes lo están viendo en pantalla, esas son algunas, pero hay muchísimas más, que les revisen el teléfono, que les pateen sus cosas, que les rompan sus cosas, etcétera. También les invitamos a todos a revisar el famosísimo violentómetro que seguramente hemos visto, pero no le ponemos tanta atención, que puedan revisarlo. Isa Rebe, pues vamos llegando justo a la recta final de este gran programa. Isa, nos gustaría que nos pudieras dar alguna conclusión, algunos puntos que pudiéramos nosotros llevar a cabo en nuestras escuelas, y recordar nuevamente la importancia de este día. Claro que sí, Nat, pues como lo hemos señalado, hoy hablamos mucho sobre qué es la violencia, porque el 25 de noviembre ha sido un día para conmemorar y reflexionar acerca de cómo erradicar la violencia contra las mujeres en razón de su género. Sin embargo, no todo tiene que ser negativo, o como bien coloquialmente se dice color gris. Lo positivo es el color también naranja. El naranja ha sido asignado al 25 de noviembre como un color vibrante y positivo que nos recuerda que podemos erradicar la violencia contra las mujeres y realmente nos lo proponemos desde donde estamos, desde donde trabajamos, desde donde vivimos. Entonces, el color naranja simboliza la erradicación de la violencia contra las mujeres. Entonces, yo me quedaría con una invitación, una exhortación de, si no usar una prenda naranja, quizá algún moñito o algo que simbolice esas ganas de erradicar la violencia contra las mujeres. Y esta lucha de ir en contra de la violencia contra las mujeres, no solo recordar que no solo es de mujeres, es de todas y todos. También es una lucha de hombres, un trabajo que nos toca a todas y todos para irla erradicando. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, CMDHORG. Estamos así en Twitter, ahora X, TikTok, Instagram y Facebook. También no duden en seguir a nuestros compañeros de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas, revisar su Instagram y YouTube, donde también suben este programa y todos los demás programas de La Parrilla. Rebe, muchísimas gracias. Muchas gracias, Nat. Muchas gracias, Isa, por todos estos datos importantes que nos has brindado. Cuídense mucho. Sí, Isa, muchas gracias. Creo que tenías otro dato que darnos. No, más bien justo como agradecerles la invitación por tenerme aquí. De verdad que para mí siempre es un honor. Y pues únicamente, pues igual, bueno, agradecerle también a las personas que nos escuchan, que se quedaron hasta el final. Y pues en este programa de Conoce Tus Derechos, igual, pues, agradecer e invitar a que conozcan, pues, justo este derecho a la no violencia, ¿no? Vivir sin violencia. Exacto, que es un derecho humano, ¿no? El vivir todos sin violencia en una paz total. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos la próxima. Recuerden, este es su programa, Conoce Tus Derechos. Nos vemos la próxima. Adiós. Gracias por ver el video.